Venga, vamos a pintar este pequeño, esta pequeña casita. Esto es del pueblecito de Lloh, cerca de la frontera de Bourmadam. Vemos que prácticamente es un negativo. Vamos a hacer unas manchas primero con los de tierra, para plantear lo que serían estos tonos de aquí y los de abajo, el cielo, dejaremos secar y entonces ya empezaremos a hacer la parte de dibujo antes de pasar a recortar con toda la zona de árboles y algunos arbustos. Y al recortarlo tiene que aparecer la forma más limpia. Y después ya pues marcaremos con la sombra. Ok. Vamos allá. Vamos a coger un tono luminoso con el naranja, directamente naranja. Agua. Agua. Voy a reducir su intensidad con el agua. Lo quiero algo luminoso por esta zona de aquí, así. Así. Y ahora con el Nápoles le voy a dar una zona más cremosa por arriba, así. Bermellón. Vamos a dar la temperatura por aquí, así un poquito. Y abajo vamos a enfriar con el carmín. Con el carmín, agua y enfriamos por aquí. Ok. Ok. Y aquí otra vez voy a poner el tono un poco más… aquí voy a poner agua. Mucha agua aquí, creo que quede más claro en esta zona de aquí. Y aquí con el Nápoles, mancho por aquí, hasta un poco de siena tostada, por aquí y lo dejamos así. Venga. Vamos a dejarlo así. Voy a trabajar ahora un poquito el cielo. Haremos esta pequeña nube aquí a este lado de aquí, con lo que voy a humedecer esta parte. Esta parte de aquí hago una franja de humedad, esa franja de aquí húmeda. Esto está seco, húmedo aquí. Cojo el cobalto, el azul de cobalto, y ataco por aquí, así, así, más azul, la parte de arriba más intensa, así, más intensa, así, más intensa, así, bueno y aquí abajo un poquito de amarillo por aquí, así, voy a coger el perla y voy a tocar un poquito de siena tostada con naranja y voy a dar un poquito de carmín para enfriarlo esto un poco y me voy a dar mancha de aquí, parte así, del tejado tal cual, y aquí también un poquito, un poquito de ultramar a la mezcla y esta mancha de aquí un poquito más fría. ahora sí, un poquito de azul y le daremos un poquito por aquí, ya está, nada, así se queda. bueno, esto es, hay que dejarlo que se seque, vamos a quitar el exceso de agua de aquí, aunque no pasa nada, ese Kispotra hiciera algún efecto, casi me interesa, le voy a lanzar un poco de pimiento por aquí, pero que quede irregular, no tan, tan ordenado, así, vamos a dejar estas botas aquí y si se explota mejor porque va a hacer algún efecto que me interesa, bueno, voy a dejar secar, vamos a continuar, ahora voy a empezar a dibujar un poquito, con el perla, voy a preparar unos tonos, en este caso de aquí, en la imagen, vemos que la sombra se difumina, lo que haremos es humecer un poco esto y maremos esta mancha, pero bueno, primero voy a preparar el siena y un poco de siena y ultramar, así, que un poquito de exceso, me voy al de atrás, a dibujar atrás, y veo que es muy intenso, como me he dado cuenta ahora, voy a poner un poquito de grey of grey, que quede un poco pastelado, así mejor, y ya dibujo algo así, así, este como está lejos no me voy a preocupar mucho por si se difumina o no, si difumina, voy a hacer sombra tostada con ultramar, y voy a marcar la parte más oscura, un poquito más, así, así, y las ventanas, aquí hay unos cuantos dibujitos así y ya está, planteado, no, no se toca más, voy a dejar sencillo este, y ahora vamos a trabajar sobre este de aquí, vamos a recoger esto, voy a poner un poco de vermelón, lo quiero un poco más cálido, así, y vamos allá, un poquito más, y que esto baje hacia atrás, así, y así, y así, y así, Algunos puntos por aquí y ahora voy a hacer más oscuro, sombra tostada ultramar, un poco de neutral team, lo quiero más intenso y cálido, que no pierda calidez y meto por aquí en la base, así, así. Si creo que esto se funda, esta parte de abajo, en este caso a mi no necesito que se funda, no veo necesidad, pero este igual sí, porque aquí vendrá una sombra con la que tendríamos que trabajarla. Voy a trabajar esta sombra de aquí, con el cobalto, siena tostada, humedad, así. Lo quito así, mezclado, voy a coger un poco de naranja, por aquí encima, esto me voy a servir para luego, lo dejo así preparado. Y un poquito de naranja, por aquí, así. Vuelvo a esta mezcla, un poco de ultramar, con siena tostada, para las zonas un poco más oscuras, por aquí. Bueno, y aquí abajo también. Hay que reforzar esta parte de aquí. Y así se queda. Vamos a preparar un color con el turquesa. Vamos a preparar un poco de naranja, porque hay un poco de cobalto. Lo vamos a marcar aquí. Y ahora muy oscuro, ultramar, sombra tostada, y nos deja, vamos a poner ganas, ahí es muy denso para poder trabajar esta parte sin que se hunda demasiado, así, bueno vamos a coger un poco de siena en la mezcla, más cálido, y vamos a marcar un poquito esto de aquí, así, bueno, y ahora una pequeña mancha debajo, más cálido, voy a coger el pincel húmedo, solo húmedo, y voy a manchar un poco por aquí, así, así, ok, vale, voy a azul, un poco de vermillón, y mancho por aquí unas cuantas proyecciones de los árboles que vendrán por aquí, así, pero reserva algún, más azul, y aquí también, que se proyecte hacia abajo, ponemos unas manchas aquí, sombra, para unir, darle sentido a esta zona de aquí, esto por si acaso después respira que hay alguna mancha detrás, que no quede tan abandonado, y esta mancha de aquí que nos dejamos, esta sombra de aquí arriba, vamos a darle aquí un poco de sombra aquí, sí, lo dejamos así, bueno, esto hay que dejarlo secar, venga, totalmente seco, vamos a empezar a trabajar ya los árboles, voy a hacerlos alrededor, voy a recortar bien lo que es el tejado, después ya lo metemos por aquí, aquí humedeceré un poco, para integrar el árbol, y después decidiré si quiero intensificar nuestra sombra, en la imagen está más contrastado, pero veré si me interesa, vamos a... a por el árbol, vamos a... voy a coger... voy a coger estos pinceles, con un Kolinsky iría perfecto, así, un poco más de lo de aquí, así, vamos allá, vamos allá, vamos a empezar con el sombra natural, mucho sombra natural, mucho sombra natural, un poco de naranja, ultramar, un poco de amarillo, para darle un poco más de viveza, vamos allá, por este de aquí, corto, recto, y el avance pincel. Así, un poco más, ultramar, más ultramar, así, y un poco por aquí, para que no quede tan... tan extraño. Bueno, así, en este puntito de aquí ya, nos genera esta... esta pequeña forma, nos equilibra un poco todo lo que es la parte del cielo, y justificamos un poco toda esta parte de aquí del cielo. Si cortáramos hasta aquí los árboles, toda esta parte del cielo, cortando por aquí, funcionaría igual. Así justificamos la... el porqué de esta... el porqué utilizamos el formato. Aquí, vamos a darle... Vamos a ver, unos remas por aquí, así... Un poco de... Ahora sí. Ultramar... Ultramar... Y... Más oscuro... Más ultramar... Amarillo... Sombra natural... Aquí empezamos con otro... Un poco más... Tenso... Un poquito por aquí... Y... Voy a coger este... Así... Aquí... Voy a hacer uno más oscuro... Con el... Ultramar... Un poco de carmín... Un poco de carmín... Y el sombra natural... Un poco naranja... Un poquito menos... Y vamos a dar parte más oscura, por aquí, por aquí, y ahora aquí más amarillo y un poco de Nápoles. Amarillo, un poco de humedad, vamos a hacer esta parte de aquí, así, así. Y el oscuro, un poco de sí en tostada, el ultramar, humedad, que vaya cayendo. Y aquí cortaremos. ¡Gracias! 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 Voy a coger este pincel, voy a hacer aquí una mezcla más pálida con azul, grey of grey, orizo blue también y vermellón. Y aquí vamos a tirar un poco de este tono. A ver si justificamos esta parte de aquí, así. Un poquito de amarillo, por aquí, así. Venga, vamos a ver. Aquí arriba. Amarillo, ultramar con amarillo, más ultramar. Y vamos a hacer una mancha oscura aquí a lo lejos. Así. Así. Vamos así. Y volvamos con este, ultramar, y pintamos aquí. Así. Sombra natural a la mezcla. Amarillo y napolis para empastar un poco. Y un poquito más de azul aquí. Vamos a marchar. Y aquí, tenemos esta parte de aquí. A ver si, estamos acá. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. más ultramar y vamos a recortar la valla por aquí vamos a incorporar siena, tostada, ultramar un poco de vermellón y grey of grey y más af y más af y más af y más af vemos aquí el amarillo o ocre también, ocre, ultramar ocre, ultramar y haremos aquí unas manchas y más y ahora con este vamos a lanzar unas sombras debajo con carmín y ultramar así un poquito más rojo más rojo así va a quedar más invertido vamos allá y ahora cobalto grey of grey y este empaste nos va a ir bien para lanzar por aquí un poquito ahí que se vaya moviendo agua con el agua con el agua consigo dibujar un poco cuatro líneas cuatro líneas y aquí también necesito un poco de dibujo aquí nos hace falta alguna mancha oscura vamos a por este como sombra tostada ultramar aquí mismo y refuerzo así le doy fuerza a esto y aquí unas verticales bueno así y Hey a a a a a a a a a ver a a ales Vamos a manchar, aquí me hace falta una sombra más importante Vamos a ver, con el perla, recojo aquí esta mancha, aquí, y Un poquito más en la base En todo caso, si quiero sacar Con Wash mismo, podríamos sacar aquí un poco de Así, un poquito Luz aquí Y se acabó Bueno Vamos a dejar secar Y valoramos Gracias por ver el video